...mal, pero yo creo que podríamos hablar un poco de estar un poco más atentos a las circunstancias. Quizá el hecho de mirar hacia atrás cuando uno va caminando hacia su casa, lo que conversábamos antes. El hecho de tratar de irte por un lugar un poco más iluminado. El tema de poner quizá un poquito más de atención cuando tomas un taxi. Fijarte en detalles, por ejemplo, la placa patente del taxi. No andar en la luna. Exactamente. Andar padeando. Exactamente. Y los lugares donde tú te sientas, estar tú en un metro, en una micro, ¿cuáles son los lugares recomendables? Irse al fondo de la micro. Claro, exactamente. En el metro es más complicado porque con la cantidad de gente que... Donde se pueda nomás. Donde puedan nomás. Pero ante cualquier situación, yo les decía, ante cualquier situación de que tú sufras algún tipo de tocamiento en alguna zona, principalmente las mujeres en el metro, no duden en denunciar. El hecho de denunciar, como yo le decía a Felipe también, es importante porque a nosotros se nos generan más herramientas para poder investigar este tipo de hechos y las personas que cometen este tipo de delitos se ven un poco más frenadas. Pero la mujer que va a denunciar, perdona que sea así tan incisivo, pero ¿qué saca? Si en algún momento ponte tú y yo ya, yo soy el violador y yo lo único que le hago a la Magdalena es hacerle un par de tocaciones y no hay, qué sé yo, no hay una violación propiamente tal. ¿Qué sacas con ella a hacer eso? Porque al final ella me va a denunciar y dice, ya, perfecto, pero yo... Y no hay cómo comprobarlo. Y al final yo le digo, ya, o tú me denunciaste, entonces ahora yo realmente te voy a ir a dar con todo. El hecho de que no hayan pruebas físicas para poder acreditar el delito en sí, no implica que no se pueda comprobar este. ¿A qué me refiero? Basta con la declaración de la víctima en este caso o incluso si hay declaraciones de testigos para poder acreditar el hecho. Y lo que implica, cuál es la consecuencia de esto, es que la persona si lo hizo una vez quizá no lo va a volver a hacer. Hay una trampa asociada, y te lo pregunto derechamente, si es que hay un perfil del violador o del abusador que va un poquito ligado a los asaltos en los restaurantes. Dicho de otra manera, cuando uno está en un restaurante muy pirulo y el tipo entra, el asaltante, entra muy pirulo, en fin, con camisa blanca, con su corbata, para no llamar la atención. Si uno, por ejemplo, va caminando por una calle y ve un mendigo, te lo firmo, lo más probable es que cruces de vereda. Pero si ves un tipo normal, no vas a cruzar de vereda. Ahora, ¿eso también el perfil del violador y el abusador de alguna forma utiliza esa información para abusar justamente? Para el engaño. Por supuesto, mira, si bien como te dije en un principio, no hay un perfil único del abusador sexual, puede ser cualquiera. Y de hecho, la mayoría de los casos, sobre el 80%, estamos hablando de que el abuso sexual se comete intrafamiliar. O sea, una persona conocida de la víctima a nivel familiar. Pero como tú dices, la persona que se viste de una manera distinta, que espera a su víctima en una calle, que toma las medidas del caso para no levantar sospechas, estamos en presencia, más que de un abusador sexual, estamos en presencia de un psicópata sexual. Claro, porque incluso podría el tipo aprovechar la instancia de seducirla, decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres amiga de tal persona? Sí, claro. Yo te acompaño, en fin, ¿cómo...? Exacto. Y esas son las características, como te digo, del psicópata sexual. Que no solamente una persona que se viste bien, sino que arma una trama. Exacto. Y que es una persona encantadora y que incluso manipula a las personas para poder lograr su objetivo. Francisco, ¿es posible andar con, que en algún minuto yo también lo ocupé, estos gases, pimienta o algún tipo de defensa para poder evitar este tipo de situaciones? Mira, la verdad es que es un tema complejo de andar con artefactos que pueden ocasionar algún tipo de... ¿Por qué? Porque muchas veces quizás esa misma herramienta que tú tienes para defenderte se puede sobreocupar en tu contra. Que te lo quite y te lo... Exactamente. Nosotros no sabemos la fuerza que puede tener la persona y puede, ese mismo elemento, ocuparlo en tu contra. Claro. ¿Qué pasa si con... vuelvo a insistir, ¿qué pasa si con estas descargas eléctricas ya? Yo, como yo soy la Magdalena, en este caso yo me estoy defendiendo, o a mí ella me tira un 220. ¡Ah! ¡Ah! Y que operó, tirado en el piso. Y después yo voy a denunciar de que ella es una persona loca que me andaba molestando hace mucho rato. Y que en definitiva viene y de la nada me tira 220 volts. O sea, ¿puede darse vuelta la tortilla? O sea, podría llegar a serlo, pero como te digo, es difícil, es difícil. Si lo que pasa es que muchas veces... ¿Cuál sería la...? Te lo pregunto para que la mujer en definitiva saque, si lo va a usar, lo saque con propiedad y le deje caer por lo menos 10 minutos. O sea, que si lo tiene que lo use, claro. Claro. O sea, todo se acredita a través de una investigación. O sea, no es tan simple decir que en este caso el victimario que se transforma en víctima diga, no, ella efectivamente lo hizo porque ella va caminando por la calle y sin mediar ningún motivo lo hizo. Claro. Eso se investiga y de hecho están los estamentos que investigan este tipo de delitos para poder acreditar efectivamente si fueran así como se dijo. Sé que hay una edad propiamente tal de los abusadores, que son como... hay una edad estándar. ¿Entre qué edad y qué edad son más o menos la mayoría los violadores? Mira, ese también es un dato que es como un mito respecto al tema de los abusadores sexuales. Como te dije también nuevamente, no hay un perfil único de abusador sexual, así como tampoco hay una edad o un rango de edad donde podríamos decir, no, se da entre estas y estas, es malo.